Señor Presidente, están dejando carteles. Yo soy específicamente tamales, cariño mío. Tuve que cerrar mi negocio. ¿Le dejaron cartel? Le dejaron cartel, me hicieron llamadas, denunció ante el MP, hice dos denuncias, hice la llamada al 800. Llamé a seguridad pública, a todos. Estoy pidiendo el apoyo a la seguridad. Estamos siendo afectados, estamos siendo afectados. Usted también dijo hace más de cuatro semanas que estaba una ayuda para todo el comercio que se había afectado por la pandemia. He estado presente, presentándome a Desarrollo Económico, he estado pidiendo ese apoyo. Me dicen que no hay ningún informe, me dicen que no hay ningún apoyo. ¿Qué se va a hacer ante el comercio? No soy la única, señor Presidente. No soy la única. Mi familia está amenazada. Y somos una familia que empezamos hace cinco años con el deseo de trabajar. Diariamente, saliendo muy temprano, a hacer las compras, a preparar alimentos de calidad para más posible que ahorita tengamos que cerrar. Y le digo, no es el único, porque estamos varios comercios con ese miedo. Pero no es tanto el miedo, sino que el no saber a qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos enfrentando, porque ha habido una inseguridad tremenda. Yo sé que todo esto no competa en ustedes, porque también nosotros como ciudadanía deberíamos de tener esa responsabilidad de educar a nuestros hijos. Pero lamentablemente esto se ha salido de control y yo convoco a toda la prensa a que no se queden callados. Esto ha llegado ya muy lejos, porque mi aviso, mi anuncio ha llegado hasta México. Y si era lo que queríamos, yo personalmente, ahorita me estoy exponiendo, pero sé que si ustedes tienen el estado también puedan tapar mi cara, porque también se está exponiendo. Yo no quiero exponer a mis hijos, no quiero exponer a mi familia, pero sí hago un llamado, un atento llamado a la comunidad salmantina a que no nos quedemos callados y que ustedes como gobierno háganle su parte y cumplan con los promesos que están haciendo. Principalmente, señor, esa ayuda que usted dijo hace cuatro semanas, que ya fue autorizada por el carnudo, ¿dónde está esa ayuda? ¿Cuándo va a llegar? Mire, de entrada le quiero decir, estamos, de verdad, el tema que ustedes viven como comerciantes es algo que está pegando, está azotando. Este evento que realizamos el día de hoy precisamente es con el afán de evitar que más negocios se vean como que golpeados por el tema de la inseguridad y por el tema del miedo que provoca este tipo de personas que se presentan o que te llaman por teléfono o que te dejan un cartel para tratar de obtener una ganancia del trabajo ajeno, del trabajo de la gente. Bueno, respecto al tema de los apoyos a los negocios, se están haciendo los lineamientos, ya van a salir por aquí, me acompaña, mira, bueno, me acompañan, vamos a ver tu caso en particular y ver de qué manera podemos de manera directa apoyar para que no cierren. Y sobre todo hablar con la Fiscalía del Estado para que podamos darte el apoyo, tanto Policía Municipal, Policía del Estado, Guardia Nacional, como ya lo estamos haciendo, derivado del tema de los taqueros. Se hizo un, es un, este, otro operativo que se llama Nécora, en el cual estamos dando cuidado a los taqueros, a la gente que cierra noche sus negocios de comida. Estamos diciéndolo. Sé que es difícil, sé que es complicado porque tenemos muy pocos policías. Sin embargo, la coordinación que se tiene con la Guardia Nacional, con el Ejército, ha permitido que no caigamos en otro, una situación más escalada en el tema de inseguridad para otros, como otros municipios que desafortunadamente también están viviendo algo complicado. Pero si me permites ahorita tomar tus datos y ver cómo podemos coordinarnos para evitar que cierres tu negocio y que tengas el apoyo que nos estamos ofreciendo. Te agradezco.